Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. Vengo a presentar una reserva al artículo 16 para adicionar el 13, porque un año de la instrumentación de la homologación de la tasa del IVA en la región fronteriza, los resultados han sido negativos. Una vez más, las mentiras de quienes aprobaron en esta Cámara la homologación del IVA fronterizo hoy quedan al descubierto, porque nos dijeron que con esos recursos tendríamos más escuelas, más hospitales, mejores carreteras, mayor seguridad, más inversión y más empleos. Y todo fue una mentira. Yo soy de Quintana Roo, y en mi estado esos beneficios hasta el momento no han llegado. Sigan los hospitales rebasados por la demanda de derechohabientes. Además, estamos sin medicamentos, sin los doctores necesarios, sin tecnología para atender a los pacientes y con muchas deficiencias en infraestructura. Hospitales inconclusos, como el de Cancún e Isla Mujeres, ¿dónde están los recursos etiquetados? ¿Dónde están los beneficios que dijeron llegarían a la población, sacrificándolos con más impuestos? Al contrario, vivimos en peores condiciones, porque la inflación subió un 10%. Los niveles de inseguridad se dispararon tanto en robo como extorsión y secuestro en todo el estado, lo que ha dado como resultado que los empresarios dejen de invertir y que los trabajadores pierdan su empleo. Por otra parte, Hacienda informa que la deuda pública de Quintana Roo es de 18.500 millones de pesos, deuda que se incrementó en los últimos tres años en más de 5.000 millones aproximadamente. Por falta de seguridad, miles de pequeños contribuyentes se fueron a la informalidad por el aumento al IVA fronterizo. 400 millones de dólares se dejaron de invertir por falta de certidumbre. En Chetumal están desesperados los empresarios porque no hay turismo y se vive un panorama desolador. Como pueden observar, el efecto de la homologación del IVA lo han resentido la población más vulnerable. Otro ejemplo es la desventaja comercial que vive Chiapas, quien compite con Guatemala, donde el IVA es del 12%. Y además, Chiapas ha visto disminuida su capacidad de generar infraestructura e industria. Finalmente, debemos señalar que esta problemática en las fronteras del sur y norte del país es resultado de la pérdida de consumidores locales y externos, prefiriendo comprar en los países vecinos. Por lo anteriormente expuesto, proponemos adicionar una fracción 13 al artículo 16 en la Ley de Ingresos para otorgar un estímulo fiscal fijando el IVA en 11%. Es cuanto, diputado presidente.